Buenos días señores, y que don Fernando chingue a su madre Los que están bailando, vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, chingue a su madre Buenos días señores, y que don Fernando chingue a su madre Los que están bailando, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, chingue a su madre Buenos días señores, y que don Fernando chingue a su madre Los que están bailando, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, chingue a su madre Pues días señores, dijo don Enfidio, que chingue a su madre El que no lo baile, y el que no lo baile, y el que no lo baile, chingue a su madre El mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, chingue a su madre Aquí estamos con el mono de alambre, por ahí avanzando con las complacencias, con las canciones pedidas avanzamos con el queہ, con el which se llama EL CORRUNDO, EL CORRUDO DE LAULITA GARZA, IMPRICE Ándale FENI, saludito para mi compa FENI, muchas felicidades por aé trenes largos ¡Feliz cumpleaños viejo! Siga Laurita Laurita Garza, feliz con que vayan feliz Todo bien Arias del Río Abraón En una hacienda extranjera Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y nos parecía Hallaron Dos cuerpos muertos Al polvo en la parcela Uno era el débil o guerra El promedido de Estela Y el otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vio Ella lo va a llorar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que las sesiones de espera No decías que me amaba No decías que me amaba Solo tenía de esta niña Que el niño le concluyó ¿Qué fue? La rata tiene como una media hora Oye güey Es que me quitó No te querés de que Demonio No sabías que entra No sabías que está bombada Y sube su fraternidad applications de la boliza De su elevator Pensá UNA ESQUADRA CORFIDA TENENENENENOS EL ESPIDO ¡Luego se va a colgar! 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 ¡Luego! ¡El corrido! Está pidiendo una canción ¡El último cartucho! El último cartucho también, con todo gusto Vamos a cantar un pasito por ahí de correr el último cartucho porque el tiempo se nos viene encima y también vamos a cantar una canción pues que que grabamos por aquí hace poquito de las canciones más recientes, se llama Se fue un cachorro que es una canción que fue escrita por ahí para que carnal, que el padre descanse con todo gusto la vamos a tocar ahorita también se llama el último cartucho también por ahí de las canciones pedidas el último cartucho el último cartucho ¿Para quién? ¿A quién se la vas a dedicar? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Se llama el último cartucho ¡Cacheros de la Sierra! ¡Para mí! ¡Para mí! En un ranchito apartado, ahí en lo alto de la sierra Vivió un hombre muy aislado, como si fuera una fiera Siempre baja mal poblado, sin que a ley lo supiera Con tantos caballos hábitos, casi siempre se veía Tal vez buscaba cariña, que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa, que hacía en casa Santa María Su sueño más anhelado, por fin se le realizó Era alcalde su caballo, a esa joven se llevó Pensó en formar su familia, y no se le consiguió Tenía cuentas pendientes, con soldados y rurales El gobierno lo buscaba, desde que vivía a sus padres Que por su parte deseaba, olvidarse de sus padres Aquella noche de octubre, los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba en rendirse, y le mataron su amada Hacía estrellas con su rifle, a todo el que divisa Estos les van a saltaron, y nunca van a tentarme Yo no les doy este gusto, jamás podrán juzgarme Porque el último cartucho, yo solo voy a ganarme Se fue un cayerro hasta el cielo, carnal Dice la fortuna coral porque me lo está pidiendo Los cayerros de la ciudad de la Poundadoncito Tal vez ya no podrías más renunciar a la vida Durante tres días solo no se culpen a otras que la culpa es mía Será la venta de un cachorro que mi canción siempre lo dirá Es tantas que lo aclaran todo y ya serán leídas Dirán que perdí la cabeza y tiene la razón Tal vez solo dejes triste esperar que la fiesta con mi decisión Si puedes sentir el silencio, ahí la vida se me acordó No puedo regresar el tiempo ahí que decir adiós Ahora paso a retirarme y ya se va un cachorro Les encargo mucho a mis viejos si supieran ellos cuánto los adoro Si vieran cuánto lo lamento, yo sé que esto es muy doloroso Quizás sea un precio de tiempo y gracias por todo No digo adiós y no hasta lo que yo me doy claro Toma ese mil gran cachorro que buscó su sueño en escenario Un ámbito grande de recuerdos, recuerdo mis primeros pasos Con eso tuvo un gran maestro junto a mis hermanos Tal vez sabía dónde era si me equivoqué Y mi cuerpo no era incorrecta sin mirar siquiera solo para mí Si aprendizas a ver el tema y miren lo que trajo que es Quizás por un gran problema de lo que arreglé Que digan que tiene la toalla que perdí el combate A veces se fue en las rayas y bajé la barria porque fue bastante A veces sobran las palabras, no pude con mi contentarte La prueba no fue superada, tengo que marcharme Ahora paso a retirarme y ya se va un cachorro Les encargo mucho a mis viejos si supieran ellos cuánto los adoro Si vieran cuánto lo lamento, yo sé que esto es muy doloroso Quizás de la cuestión de mi esponja se ha cortado No digo adiós sino hasta pronto que me lo miraron Jamás se piden a un cachorro que buscó su suerte sobre un escenario Un ámbito grande de recuerdos, recuerdo mis primeros pasos Confieso tu cumbre al maestro junto a mis hermanos Ahora paso a retirarme y ya se va un cachorro Les encargo mucho a mis viejos si supieran ellos cuánto los adoro Si vieran cuánto lo lamento, yo sé que esto es muy doloroso Quizás de la cuestión de tiempo, miro sea por todo Te digo adiós sino hasta pronto y que te lo recuerdo Jamás se viera a un cachorro que buscó su suerte sobre un escenario Un ámbito grande de recuerdos, recuerdo mis primeros pasos Confieso tu cumbre al maestro junto a mis hermanos